La Arquidiócesis de Tijuana a través de la Pastoral Vocacional Diosesana presenta el programa Vocaciones Testimonio de la Verdad Todos somos vocacionados, todos somos promotores vocacionales todos podemos construir la cultura vocacional Esto es Vocaciones Testimonio de la Verdad Hola, muy buenas noches, bienvenidos a su programa Vocaciones Testimonio de la Verdad Les estamos acompañando un servidor, Julio César Padilla Y Laura Mejorado, ¿qué tal? Buenas noches, es un gusto, un placer estar de nuevo a cuenta con todos ustedes Y pues gracias por acompañarnos, ¿no, Julio? Muchas gracias por acompañarnos, en esta ocasión pues estamos, Laura y yo, nada más, aquí acompañándoles Durante esta hora y precisamente como Adolfo lo mencionaba Estaremos hablando acerca del noveno salto de calidad Que nos incluye el Plan Nacional para la Renovación de la Pastoral Vocacional, Laura Así es, un salto también muy interesante, muy importante Que viene, pues, seguido, ¿no? De los ocho pasos anteriores Entonces, pues, vemos de qué nos habla Julio, pero antes de entrar en el En materia En materia del noveno salto de calidad Pues también hay que agradecer a Adolfo que nos está acompañando en los controles Y que nos hace por allá, este, señas de que hay que acercarse más al micrófono Hay que hablar más fuerte, hay que sonreír Sí, 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 sí Sí, nos anima desde controles, ¿no? Gracias, Adolfo, por tu apoyo Sí, a estas alturas del día ya anda uno así como medio cansado, ¿no? Y aquí nos anima, ¿verdad? Nos levanta el ánimo Muchas gracias Igualmente, pues, lo invitamos a que, pues, nos escuche O bien, nos vea a través de www.tjcatolico.com O bien, escuchándonos a través de tunein.com Igualmente, también, le invitamos a que visite nuestra página en Facebook En facebook.com diagonal PVA Tijuana PVA Tijuana Y, pues, mándenos sus comentarios acerca del programa De alguna pregunta que tenga acerca del contenido, ¿no? Que, pues, ya hemos estado revisando diferentes temas, ¿no? A lo largo de este plan nacional para la renovación de la pastoral vocacional Desde que vimos lo que es la realidad de la pastoral vocacional en México Igualmente, lo que son los saltos de calidad, ¿verdad? Todos estos ocho saltos de calidad que hemos visto Pues, igualmente, pues, si tienen alguna pregunta, pues, con toda confianza, ¿verdad? Sí, yo creo que es importante que ustedes sepan que para nosotros es muy agradable recibir, pues, mensajes Recibir puntos de vista también acerca de lo que estamos mencionando, ¿no? A lo largo del programa Porque, pues, nos sentimos acompañados Claro que sí Igualmente, pues, queremos mandar saludos, ¿verdad? También a nuestro jefe eclesial A Padre Ramón Ricardo Sánchez Cárdenas Muchas gracias por su guía Y también por ahí algunos saludos que tenemos por Facebook A Héctor González A Ricardo Arce A Moramay Jiménez Muchísimas gracias por acompañarnos Muy bien Pues, ¿qué te parece si entramos en materia, Laura? Pero antes Primero La oración La oración por las vocaciones Muy bien Ok En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Oh Jesús, Sacerdote Eterno Que nos enseñaste a pedir al dueño de la mes Que enviar operarios a tus campos Te pedimos que le des a la iglesia Muchos santos sacerdotes Religiosos y religiosas Quienes dediquen sus talentos, esfuerzo y celo Para la gloria del Padre y la salvación de los hombres Digna de escoger algún miembro de nuestra familia A la vida consagrada Y que los laicos vivamos comprometidamente Nuestra vocación de servicio Dentro de la iglesia Te lo pedimos por intercesión de nuestra señora María de Guadalupe Tu dulce y santa madre Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Pues ahora sí, Julio Ok, pues en este noveno salto Estamos hablando De una pastoral vocacional Surgida de la emergencia A considerarla como una expresión estable De la maternidad de la iglesia ¿Sí? ¿Pero qué queremos decir con esto, no? ¿Qué queremos decir con esto? De una PB Una pastoral vocacional Surgida de la emergencia A considerarla como expresión estable De la maternidad de la iglesia Aquí el noveno salto de calidad Pues nos invita A que más allá de reaccionar Como una emergencia Como una alerta ¿No? De que Uy, ya no tenemos vocaciones ¿Qué está pasando? Tenemos que ponernos a hacer algo ¿No? La pastoral vocacional Debe surgir Como Ese bebé Que se engendra ¿No? En el vientre de la madre Y que es acogido Con todo el amor ¿No? Con todo el cariño Para que Pues posteriormente Vaya creciendo Se vaya desarrollando Y pues Que crezca fuerte Y sano ¿Verdad? Asimismo La pastoral vocacional Debe ser engendrada Desde la iglesia Y con esa intención ¿No? De que De esos primeros pasos De que Como dice la palabra de Dios ¿No? De leche y miel Se esté alimentando En un principio Para posteriormente Ir creciendo ¿Verdad? Ir creciendo Y Por supuesto Si crece De una manera firme Pues igualmente Cuando ya Alcance la madurez También va a rendir Un fruto Fuerte Agradable ¿Verdad? Un fruto Que pues sea Agradable A Dios ¿No? Pero que no surja De la urgencia ¿Si? Que no surja De que Ya no tenemos vocaciones ¿No? De De ese pánico Que Pues de repente ¿No? Nos envuelve ¿No? Ya hemos platicado En pasos anteriores De que Hay que enviar Un mensaje De esperanza ¿No? Un mensaje De que Este es un plan De Dios Y es Él El que quiere Esas vocaciones ¿No? Entonces A través de su iglesia Es como van A surgir Esas Esas vocaciones De esto nos habla Este noveno salto De calidad Y pues es lo que Vamos a estar Platicando a lo largo De este programa Fíjate que Que a mí no No me queda Del todo claro ¿No? Pero yo creo que A lo largo de este programa Me vas a Me vas a ir ayudando A aclarar Las dudas Que Que tengo Acerca de De este salto De calidad Este Entiendo lo de Lo de La La PB Que surge De esa emergencia De O de esa urgencia O emergencia De falta De vocaciones Que comenzamos A trabajar Sin Sin a lo mejor Sin un Plano Sin una dirección Definida Simplemente se comienza A actuar A reaccionar Exactamente Por las condiciones Y este Y ahí Este salto De calidad Lo que nos dice Es que No debemos De conservir Así La PB La pastoral Vocacional Sino Debemos De llevarla A una Concepción Más estable Donde Donde se Definan Procesos Donde se Definan Este Acciones Pensadas Que sean Consecutivas Para Para ir Ayudando A A A los Bautizados A ir madurando En su fe Y en su vocación A la par Más o menos Esto Julio Porque Si la verdad No te quiero Meter en problemas Pero Pero si de repente Así como que A ver Como entiendo Esto Si Pues Un contexto En el cual Normalmente Se vive En México Y no nos Referimos A Baja California Tijuana Específicamente Sino todo México Es de que Las Las vocaciones Vamos A la vida Consagrada Las vocaciones A la Al orden Sacerdotal Pues si hemos visto En algunas regiones De nuestro país Que se han venido A menos Verdad Han venido Reduciéndose Para Vamos Datos En la asamblea Diosesana De pastoral Aquí en Tijuana En el 2014 Se presentaron Datos Acerca Pues datos Muy específicos Acerca De La cantidad De sacerdotes Que Con las cuales Contamos En nuestra Arquidiócesis No Y en realidad Pues Vemos Que Hay cerca De Una proporción De cerca De 10 mil Habitantes Por sacerdote No Entonces Ese número De inicio Pues pudiera Ser alarmante Verdad Pero que No sea Por esa Razón Que surja En este caso Vamos a decir La pastoral Vocacional Verdad De eso Nos está Hablando Este plan Nacional De que No sea Por esa Urgencia Sino Que sea Por Una forma Natural Del servicio De la iglesia Y un plan De Dios Que quiere Que surjan Esas vocaciones Si Entonces Es esa Forma En que Jesús También Pues Promovía Esas vocaciones Jesús También hizo Su llamado A sus Discípulos Primero Que fue Llamando A cada Uno De ellos Para que Se acercara Y viviera Esa Enseñanza Que Jesús Les estaba Dando Entonces La iglesia Siguiendo El modelo De Cristo Pues También Está Haciendo Ese Llamado Entonces De eso Se trata Este Noveno Salto De que No nos Gana El pánico Sino Que sea Como Dios Quiere En su Tiempo En su Momento Muy Bien Entonces Con esto Nos quedamos Y regresamos Hacemos una pausa Recuerda Todos somos Promotores Vocacionales Toda mi vida Te bendeciré Y alzaré Las manos Invocándote Bueno pues ya estamos De regreso aquí en vocaciones testimonio de la verdad Un saludo para Para el seminarista Eduardo Aguazzi que nos está escuchando Y nos Nos dice que Que ora por nosotros Te lo agradecemos mucho Eduardo Porque son muy valiosas Este Pues todas esas oraciones Nos fortalecen y nos mantienen En el camino del Señor Cuenta con las nuestras también Y vaya que si se necesita ¿No? Con esta agenda Que Que nos traemos Así es Así es Pero Bueno Julio Este Estábamos comentando acerca del Noveno salto de calidad Y mira Aquí nos menciona Algo que de alguna manera Hemos venido comentando Que hemos venido comentando Los saltos anteriores Que es la La cultura vocacional Pero creo que aquí nos 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 hace énfasis En esta cultura vocacional Y Y nos Menciona que Que precisamente Esta nos Nos dice Que todos somos responsables De todos ¿No? Si precisamente Percibimos a A la A la Pastoral vocacional O a la vocación Como Como en un En un ambiente Más Más estable ¿No? Dentro De la iglesia Y Y percibiendo a la iglesia Como Como madre ¿No? Entonces bueno La cultura vocacional Nos va a llevar A pensar Y a actuar Con responsabilidad Haciéndonos conscientes De que somos responsables De todos Y aparte Pues también El haciéndonos Haciéndonos conscientes De que Somos responsables De nos De vaya Dice aquí Cada uno Más que Más que todos Pero Yo creo que esto Lo que nos quiere decir Es que No es que Sea uno Más responsable Que todos Sino Como todos Tenemos conciencia De esa responsabilidad Que tenemos Obviamente Pues Nos vamos a sentir Más responsable Que todos Pero en realidad Todos lo somos De todos No sé si Este juego De palabras Quedó claro O no Si yo creo que Lo que Lo que nos Quiere decir Aquí el plan Nacional Es Todos somos Responsables De todos Así En esos términos ¿Verdad? Yo soy responsable De que tú Recibas el llamado Yo soy responsable De que De que Todos nuestros Radioscuchas Escuchen ese llamado De Dios ¿Verdad? El llamado que Dios Tiene Soy responsable De que Adolfo Escuche ese llamado ¿Verdad? Si Y Y que Y que se dé por enterado ¿Verdad? Adolfo Tú estás llamado Si Laura Tú estás llamada Por Dios ¿Verdad? A vivir en un estado De vida Que te lleve A la santidad ¿Si? Entonces Esa es mi responsabilidad Y tengo que Apropiarme De esa responsabilidad Yo soy más responsable Que cualquier otra persona ¿Si? Y si todos Cada uno de nosotros Asumimos Como iglesia Ese Ese papel Ese rol Entonces Pues Se va a crear Un ambiente propicio Para Que se den Las vocaciones ¿Si? A eso nos está llamando De ir creando Esa cultura vocacional ¿Si? Y esa cultura vocacional Pues empieza desde nosotros mismos ¿Si? Individuos ¿No? Individuos Que vamos A empezar A permear Esa cultura En nuestras familias En nuestros hijos En nuestros Esposa Esposo En nuestros amigos En toda nuestra comunidad Eclesial ¿Si? De eso se trata ¿No? Porque Es como iglesia Como nosotros Vamos a Darnos cuenta Y es como Vamos a vivir El valor Del dar ¿Verdad? O sea Aquello que recibimos ¿Si? Lo Damos Igualmente ¿Si? Lo recibimos Gratuitamente Lo entregamos Gratuitamente ¿No? Dios nos ha llamado A vivir ¿Si? Dios nos ha Llamado A vivir En un estado de vida Que puede ser Hemos dicho ¿No? El matrimonio Que puede ser La vida consagrada ¿Si? El orden sacerdotal Entonces Igualmente Pues nosotros Estamos Vamos Somos Corresponsables De llamar A otros ¿Verdad? Ahorita Entre segmento Y segmento Escuchábamos Este anuncio ¿No? De Defensa de la vida Nosotros Estamos Somos responsables De defender La vida ¿Verdad? Si De defender Ese llamado A la vida Y además Pues de estar Llamando Ya una vez Que han sido Vamos a decir Bautizados Pues De que De que sigan En este camino De Dios Que se formen Que Encuentren Ese estado de vida Así Vamos a decir Que corrijan rumbo También ¿No? Porque pues Cuantos hay Por ejemplo Que A lo mejor Están viviendo En unión libre Ah pues Hay que Invitarlos ¿Verdad? Si yo tengo A mi vecino A mis A mis vecinos O amigos Que están viviendo En unión libre Pues invitarlos A que Vivan en ese estado De matrimonio Pero por la iglesia Que es un estado De vida Que los va a llevar A la santidad ¿Si? Igualmente Si vemos Un joven Que Vemos que Tiene ciertas Características Que son propias De De un joven Que puede ingresar Al seminario Igual Irlo acompañando ¿No? Ayudarlo En ese discernimiento Para que Posteriormente Pues pueda Ingresar Al seminario Por ejemplo ¿Verdad? Si Entonces De eso se trata ¿No? De que Nosotros estamos Recibiendo Todo esto De forma Gratuita Pues igualmente Entregarlo Entregarlo A nuestros hermanos A todos los que estén A todo A nuestro alrededor ¿No? De eso se trata La cultura vocacional ¿Quedamos claros? Si 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 Claro que si Gracias Julio O sea que no se trata De De siempre estar Recibiendo Y recibiendo Y recibiendo Sino Recibo Y doy ¿No? Exacto De eso se trata Y pues en materia De vocación Pues nos decía El salto de calidad Pasado O el El octavo O el séptimo Que hay que invitar A todos Exacto El pasado Así es El octavo Sin excepción Sin hacer este Diferenciación Diferencia O selección ¿No? De a quien sí Y a quien no O sea Todo mundo A lo mejor De donde menos Lo esperamos Van a escuchar el llamado Y bueno Ya con este salto De calidad Número nueve Pues ya Estamos hablando De una cultura Vocacional Ya estamos hablando De un acompañamiento Este permanente ¿No? Ya estamos hablando De una formación De todos aquellos Pues bautizados ¿No? Correcto Sí Y aquí Yo creo que entramos A esta otra parte Del plan nacional En donde nos habla De la misión De la iglesia Como bien decías Madre De las vocaciones ¿Verdad? Que a final de cuentas La vocación Es el fruto ¿No? Es el fruto De esa vitalidad Y de esa madurez De la comunidad Eclesial ¿Sí? Y a mí Se me viene a la mente Pues Pues lo he dicho Ya en varias ocasiones ¿No? Esa Esa frase De papá Francisco Que dice Que detrás De cada vocación Hay una comunidad Orante ¿Sí? Entonces Es de la comunidad De donde surge La vocación ¿Sí? Es la comunidad Aquella que está En oración Continua Es aquella comunidad Que Puede identificar Aquel joven Aquella jovencita Aquella pareja Y que De alguna manera Los acompaña Para que Vivan en ese Estado de vida Y fíjate Julio Aquí nos dice El plan nacional Precisamente Tocando el punto Que estás mencionando ¿No? Dice La misión De la iglesia Como madre De vocaciones La vocación Es el fruto Y expresión De la vitalidad Y la madurez De toda la comunidad Eclesial Así es Yo creo que Que va muy de acuerdo Con lo que Con lo que estás Mencionando ahorita ¿No? O sea Existen vocaciones Mi comunidad Parroquial Mi comunidad Mi grupo Al que pertenezco Está dando vocaciones A la iglesia Ok Entonces estamos hablando De un grupo O de una comunidad O de una De una iglesia De una iglesia madura ¿Verdad? Exacto Sí O sea Como Esos ambientes Es la comunidad Misma La que los va creando ¿No? Creando La fe Cuando llegas A una comunidad Y que Percibes ¿No? Ese ambiente De fraternidad La verdad Que Que se saludan Unos con otros Así con mucha alegría Y que comparten Y que se vive En oración Y que Vamos a decir Tienen esa plena libertad Para decirte Que Dios te bendiga Sí Como cuando llegamos Aquí cada martes Exacto Exacto Sí O sea Eso Es algo que se percibe Es algo Exacto No lo puedes Ocultar Así es Dios es tan grande Que Que no lo puedes ocultar ¿No? Entonces lo transmites A través De De tus actos A través De De tus palabras De lo que dices ¿No? Entonces Imagínate Una comunidad De esa manera ¿No? Con esa fe Con esa oración Con ese compartir Ese testimonio Pues definitivamente Que es tierra fértil Para que allí Donde caiga la semilla Pues se va A rendir Un fruto ¿No? En este caso Una vocación ¿Sí? De eso es de lo que estamos Hablando ahorita ¿No? En este momento De una cultura vocacional En comunidad eclesial Que Que sea Un terreno fértil Para Las vocaciones Muy bien Pues Igualmente Pues es La iglesia ¿No? Quien ejerce Esa misión De maternidad ¿Sí? Cuando se hace Intérprete autorizada Dice De la llamada de Dios Entonces Con eso Terminamos Este segundo segmento Y regresamos Hacemos una pausa Recuerda Todos somos Promotores vocacionales Regresamos a su programa Vocaciones Testimonio de la verdad Continuemos juntos Propagando la cultura vocacional Toda mi vida Te bendeciré Y alzaré Las manos Invocando Aunque eres grande Poderoso Poderoso Omnipotente Aunque eres fuerte Y reinas con gloria Y reinas con gloria y majestad Hay algo Hay algo que no Puedes hacer Es dejar de amarme Tu debilidad Soy yo Tu debilidad Es mi corazón Es mi llanto Es mi llanto y mi clamor Es mi llanto y mi clamor Incondicional Es tu amor y mi alcanzor Tu debilidad Soy yo Soy yo Soy yo Mi corazón Tu debilidad Tu debilidad Tu debilidad Es mi llanto y mi clamor Incondicional Incondicional Es mi llanto y mi clamor Es mi llanto y mi clamor Es mi llanto y mi clamor Incondicional Y mi fuerza Y mi fuerza Y mi fuerza Es tu amor Soy yo Soy yo Soy yo Tu debilidad Soy yo Tu debilidad Soy yo Es mi llanto y mi clamor Incondicional Incondicional Es mi llanto y mi clamor Incondicional Tu debilidad Soy yo Es mi llanto y mi clamor Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo ¿Qué tal con este canto, Laura? ¿Tu debilidad? Muy bonito canto, ¿verdad? Sí, que dice que nosotros somos la debilidad de Dios, ¿verdad? ¿Que tengo que hablar más fuerte, Adolfo? Nosotros somos la debilidad de nuestro Señor Y pues sí, nos ama profundamente, nos protege Y pues obviamente quiere lo mejor para nosotros Entonces, pues somos su debilidad Sí, entonces en este canto pues yo creo que alcanzamos a percibir todo ese amor, ¿verdad? Que Dios tiene por nosotros Y quisimos escoger este canto Precisamente para continuar con la siguiente parte, ¿no? De este noveno salto de calidad Y hablando precisamente acerca de De cómo la iglesia nos manifiesta su maternidad, ¿verdad? Porque es a través de la iglesia En donde, pues ahorita decíamos Es en la comunidad eclesial En donde recibimos ese ambiente propicio Para las vocaciones, ¿no? Y es en ese ambiente En donde se le va a dar la formación ¿Sí? Adecuada Es donde se le va a dar esa formación Inicial Yo creo que aquí En este contexto Adquiere Una dimensión muy fuerte Esa palabra inicial La formación inicial La iniciación ¿Sí? Ese mensaje, ¿no? De que Dios nos ama Infinitamente, ¿no? A todos Independientemente de la condición En la que estemos Dios nos ama Dios nos ama ¿Sí? Y somos su debilidad Somos su mayor debilidad Entonces Es Este el mensaje Que como comunidad eclesial Vamos a hacer llegar A todos nuestros hermanos ¿Sí? Y de esta manera Vamos a ir acompañando ¿No? A lo largo de esa respuesta ¿No? Y esto Nos va a dar la certeza De que el Señor No nos deja Nunca ¿Sí? Ese encuentro Personal Con Cristo ¿No? Nos va a dar la certeza De que siempre Va a estar con nosotros Y que jamás Jamás Dejará Nos dejará Sin vocaciones ¿Sí? Es Es por eso Que escogimos Este canto Precisamente ¿No? Porque en la medida Que cada uno De nosotros Tú que nos estás Escuchando En la medida Que entiendas ¿Sí? De que Dios Te ama ¿Sí? Infinitamente ¿No? Y Independientemente De lo que haya ¿No? En ese pasado Él te recibe Y te acoge ¿No? Es cuestión De que Simple y sencillamente Le digas que sea el Señor Y te acerques A la comunidad Esa Que te está esperando ¿No? Que te está esperando Para acogerte Con los brazos abiertos ¿Sí? Entonces Con esa confianza ¿No? En nuestro Señor Jesucristo Él Va a ir Continuando Va a continuar Llamando jóvenes ¿Verdad? Para que Se sigan formando Esas vocaciones A ver Julio Entonces Este Para A ver si Recapitular Entendí Esta parte ¿No? Quiere decir que La iglesia Manifiesta Su maternidad No solamente Con llamar Sino también Con reconocer Y proveer Reconocer Las personas Idóneas O reconocer La idoneidad De los llamados ¿No? Pero también Al proveer Los medios Para su formación ¿No? Y esos medios Espirituales Y pedagógicos Para Para que Se formen De manera inicial Permanente En ese Proceso De discernimiento De su vocación O sea La iglesia Provee Estos medios Correcto Entonces Así es como Se manifiesta Esa maternidad De la iglesia ¿No? Exacto Así es Con esa guía Con ese acompañamiento Perfecto Entonces Aquí es donde Así podemos ver Este La iglesia Madre Así es Sí Pues Quien Pues Yo creo que Todos hemos experimentado ¿No? Esa guía Ese amor de madre ¿No? Que siempre Está con nosotros Siempre está con nosotros ¿No? Y siempre Por ejemplo Cuando a lo mejor Estamos Adolescentes A lo mejor Y renegamos ¿Verdad? Pero ella siempre Está ahí Pacientemente Y nos va guiando Y nos va corrigiendo Cuando ya estamos Jóvenes Pues igualmente Está ahí Al pendiente De nuestras necesidades Preparándonos Nuestros alimentos Etcétera ¿Sí? Y cuando estamos Ya adultos Entonces a lo mejor Ya es cuando Empezamos a entenderla ¿No? Y decimos Oh con razón Mi mamá Me decía esto ¿No? Entonces Mi mamá Tenía razón ¿Verdad? Mi papá Tenía razón Entonces Precisamente Sí Así es Laura Esa Esa es la función De nuestra madre Iglesia Muy bien Entonces creo que ya Me va quedando Un poco más claro Pues de qué se trata Este noveno salto De calidad Y fíjate que Aunque Entiendo también Que aunque tengamos La certeza De que Nuestro Señor Va a seguir llamando En todo tiempo A tiempo Y a destiempo ¿No? A jóvenes Para que lo sigan No por esa certeza Tenemos que dejar De hacer Lo que nos Corresponde ¿No? O sea No por esa certeza De que De que Dios Va a seguir Llamando A los jóvenes A que lo sigan Debemos de cruzarnos De brazos Y esperar a que esto suceda ¿No? Sino que Debemos de asumir Esa responsabilidad Que tenemos Como bautizados Como hijos de Dios Y asumir ese papel De misioneros llamantes ¿No? Lo mencionabas Correcto Entonces para Probablemente Nos Podamos Contribuir Con un granito De arena Para Para ese Para ese llamado Para esa formación Para esa Identificación ¿No? De la vocación Sí, así es No, así como lo Como lo hace Pues nuestro La En la conferencia General del Episcopado Latinoamericano Y del Caribe ¿No? Que Que le dice al joven Que Estén abiertos A una posible Llamada de Dios ¿Verdad? Sí Ya sea al sacerdocio A la vida consagrada O a la vida Laical Comprometida ¿Verdad? Sí Ellos están haciendo Ese llamado Igualmente nosotros ¿Verdad? Tenemos que seguir Haciendo ese llamado Esa es la parte Que nos corresponde ¿Verdad? Que los jóvenes Encuentren En la En la vocación En esa forma De vida Una alternativa ¿Verdad? Una alternativa De vida Muy bien Pues con esto Terminamos este Tercer segmento Y continuamos Con exigencias Del noveno salto De caridad Hacemos una pausa Recuerda Todos somos Promotores vocacionales Toda mi vida Toda mi vida Te bendeciré Y alzaré Y alzaré Las manos Invocándote Meregrinando Meregrinando Amarte Me he preguntado ¿Cómo seguirte? ¿Cómo seguirte? ¿En qué camino Meregrinando 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 Y que crezcas En mi amor Al saberte Yo sí Conozco tus caminos Como ya donde vas Y así Te extiendo yo mis manos Para poderte abrazar Ahora yo Te abro mi interior Para que vivas En mi corazón Sé mi luz La guía de mis pies Palabras que en mi vida Permanezcan más Que el ayer Yo te abro mi interior Yo te abro mi interior Palabras que en mi vida Permanezcan más Que el ayer Que el ayer Que el ayer Tómame Señor Y recibe Y recibe Es lo que yo soy Con tu amor Transforma mi interior Quiero que no gastar Quiero gastar mi vida No Amando Tus Promesas Bueno y acabamos de escuchar Sé mi luz Interpretado por los seminaristas del Seminario Diosesano de Tijuana Un canto que va Pues muy de acuerdo con Con la exigencia de este noveno salto de calidad ¿No Julio? ¿Por qué? Porque precisamente este salto de calidad Nos lleva O nos pone ante el reto De De como animadores De la pastoral vocacional Tenemos que adquirir esa conciencia de que De que debemos de llegar a ser como lámparas ¿No? Esas lámparas que Vocacionales que sean capaces de De llevar a De invitar y de De llevar a los niños y jóvenes a vivir esa Esa experiencia con Con Cristo De conocer a Cristo De sentirse amados Y como consecuencia De 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 escuchar ese llamado especial que Dios les tiene ¿No? Entonces imagínate La verdad es un gran reto porque Porque Pues tiene que haber mucha coherencia entre En nosotros Y Y Y Mucho testimonio Mucho testimonio Así es Y pues Llegar a ser Lámpara vocacional Se me hace así como que Un Un este Un reto bastante Bastante grande Pero Pues Pero todo lo puedo en Dios que me fortalece ¿Verdad? Así es De la mano de Dios todo se puede Así es de que pues ya él nos irá indicando Este Como ¿No? Sí 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 Y pues Así como Pues nos dice ¿No? La palabra de Dios No ser lámpara Para Ser lámpara para mis pies ¿Verdad? Entonces Que Que ilumine nuestro camino ¿Verdad? Igualmente si Esta es la exigencia que nos está haciendo Este Noveno salto de calidad ¿No? De De ser Ese Ese lámpara Ese faro ¿No? Veníamos platicando en el camino ¿No? De ser faro Y decimos Bueno pues ¿Qué es lo que hace un faro? ¿No? El faro pues emite luz A las embarcaciones Pues para Que eviten Chocar Vamos a decir ¿No? O que Pues lleguen a puerto seguro Igualmente Una característica de los faros Es de que Están ubicados en donde están Las rutas marítimas ¿No? Pues ¿Qué caso tiene que un faro Pues esté ubicado por allá? ¿No? Lejos de donde hay embarcaciones Pues pierde su sentido ¿No? En este caso Los faros están En donde está La navegación Marítima Eh Y aquí pues Igualmente La pastoral vocacional Pues tiene que estar ahí ¿No? En donde Están los jóvenes En donde están Por ejemplo Los grupos juveniles Los pequeños De catequesis En donde están Las comunidades De matrimonios Eh Y Vamos donde Eh En Podamos encontrar Alguna vocación ¿Verdad? Alguna persona Que en un momento dado Pues esté Eh Necesitada De discernir De encontrar esa vocación ¿Verdad? Y volvemos a lo mismo A lo que nos mencionaba El El octavo salto de calidad ¿No? En todas partes Así es En todos lados En todas partes Eh Sin hacer excepción Este Porque Pues puede darse Ese llamado En cualquier lugar ¿No? Así es de que Sí Entonces Esta exigencia Del noveno salto De calidad Al que nos invita El plan nacional Para la renovación De la pastoral vocacional Eh Nos dice Que se trata De llevar Una animación Eh Animada Por la certeza Del amor de Dios Para cada persona ¿Sí? Y Hacemos animación Vocacional Porque sabemos Que Dios ama Al hombre ¿Sí? Eh Y hacer animación Vocacional Es pues Hacer nosotros Primero Esa misma experiencia De haber sido Amados Y llamados ¿Sí? Nadie Puede dar Lo que no tiene Entonces Necesitamos primero Pues Vivir esa experiencia ¿No? De ser amados Y ser llamados ¿Verdad? Entonces De esa manera Es como vamos a compartir De esa manera Es como Vamos a poder hacer Llegar ese mensaje Ese llamado de Dios A otras personas ¿Sí? Esa es la exigencia Que tenemos Como animadores Vocacionales Laura Pues Me dejaste sin palabras Ah Pues es un Es un gran reto Y pues De la mano de Dios Pues Eh Lo Lo vamos a hacer ¿Sí? Y con la certeza De que este es un proyecto De Dios Y no nuestro ¿Verdad? Así es Yo creo que Eso es una parte importante ¿No? Que Que tenemos que estar Eh Conscientes Y convencidos De que De que pues Esto Es Eh Es de Dios No de No de nosotros ¿No? Y pues Va a ser como Él quiera Y hasta cuando Él quiera Y Y en fin Todo Todo Muy bien Pues Yo creo que Con esto Eh Estamos Concluyendo Este Noveno salto De calidad Eh Del cual Nos habla El plan Nacional Para la renovación De la pastoral Vocacional En México ¿No? Eh Igualmente Pues Invitándolos Para que Nos siga Sintonizando Aquí en Coinonia Radio En el 800 AM Eh El próximo martes Pues estaremos Hablando Del décimo salto De calidad ¿Sí? En donde Eh Vamos a hablar De esa Ese salto De la pastoral Vocacional ¿Sí? De estar Trabajando con Criterios Superficiales En las acciones Al criterio Esencial Que es la ayuda A la persona Y a todas Las personas Julio Antes de Irnos Porque ya nos Quedan unos Cuantos segundos Me gustaría Este Felicitar a la Hermana Edilia Que forma parte Del equipo De la pastoral Vocacional Arquidiocesano Porque el 3 de Septiembre Pasado mañana Es su aniversario Felicidades Como religiosa Así es de que Hermana Este Que Dios la bendiga Y Y le dé lo que Necesita para Seguir perseverando En ese llamado En esa vocación Y seguir compartiéndola Con todas las personas Que se encuentran En su camino Así es de que Pues Para tenerla presente En nuestras oraciones A la hermana Edilia Sí Igualmente Pero los invitamos Para que Sigan En sus oraciones Por Nuestro señor Sobispo Que ya ven que Dentro de poco Será su 50 Aniversario Sacerdotal Con esto Nos despedimos Que Dios los bendiga Hasta luego Dios te ha llamado Para algo grande Sé promotor Vocacional Los esperamos En la siguiente emisión Dios te ha llamado Para algo grande Recuerda Sé promotor Vocacional Tengan confianza Marchen en paz Llenos de luz